Bienvenidos a la conferencia de maternidades, la sala comunitaria del Museo Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua Aldarién. Les queríamos agradecer mucho por estar aquí, pues entendemos que hay una coyuntura, una citación a nivel nacional que debe implicar toda nuestra atención y reflexión en este momento, entonces por eso quería contarles que esta actividad va a ser grabada, para las personas que no la puedan ver en directo, va a ser publicada en el canal de YouTube de Banrep Cultural, como la mayoría de nuestras conferencias, para que después la puedan volver a ver, la puedan consultar. Bueno, quería entonces contextualizarlos un poco, esta charla la estamos haciendo con ocasión de los últimos días de la exposición temporal internacional La Sacerdotisa Chornancá, una mujer con poder en el antiguo Perú, lastimosamente pues ya en esta última semana no se puede ver de forma presencial, por algunos cierres temporales en los espacios culturales del banco, pero pueden consultar el catálogo virtual y el interactivo que hay sobre la excavación científica en la página web del museo. Les quería contar, esta exposición entonces hace parte del proyecto Chituna Chornancá, que es un proyecto arqueológico que ha desarrollado un importantísimo trabajo con la comunidad campesina alrededor de todo el complejo arqueológico en Lambayeque, que queda en la costa norte del Perú, y bueno, esta labor ha contribuido a mejorar un montón la calidad de vida a toda la comunidad, a la preservación de los sitios antiguos y al desarrollo del turismo responsable. Por ejemplo, tienen un taller artesanal junto al museo de sitio Chituna Chornancá, y en ese taller se capacitan mujeres en el uso tradicional del telar de cintura, del burilado de calabazo y la elaboración de cerá. Esta y, bueno, y muchas otras actividades que hace este museo de sitio, pues fomentan la apropiación del pasado y del patrimonio. Entonces, en el marco de esta exposición queríamos socializar con nuestros públicos una experiencia local en Colombia, de un museo de sitio comunitario en Colombia, en este caso pues de un proyecto museográfico en una nueva sala comunitaria. Entonces, el Parque Arqueológico Histórico Santa María Antigua de la Antigua del Darien, es un nombre muy largo, se ubica en el municipio de Don Guía, Chocó, y justo hace más o menos mes y medio, en el mes de marzo, pues se inauguró allí la exposición de la maternidad. Este es un proyecto museológico, pues, increíble, que se realizó en diálogo con las comunidades indígenas, con las comunidades colonas y afrodescendientes que están alrededor del Parque Arqueológico Histórico. Y, bueno, hoy vamos a conocer un poco más de este espacio museográfico y de todo el trabajo que se ha realizado con las comunidades. Entonces, recuerden que pueden realizar todas sus preguntas y todos sus comentarios por medio del chat de Facebook, las vamos a estar recopilando y nuestros invitados, pues, las van a responder al final. Entonces, bueno, para iniciar, quiero presentarles a nuestros conferencistas. Carolina Quintero es nuestra primera conferencista, ya es historiadora de la Universidad Nacional y magíster en museología y gestión del patrimonio de esta misma universidad. Desde el 2016, realiza investigaciones históricas y etnográficas y guiones científicos y curatoriales para el Museo y Parque Arqueológico de Santa María Antigua del Darién. Ella hace parte activa de la agrupación Museología Comunitaria del Darién, que, pues, precisamente son unos de los realizadores de la sala comunitaria del museo, y hace parte también del equipo de curaduría del Museo de Memoria de Colombia. Por su parte, Paula Torrado es artista visual y magíster en museología de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es integrante de la Vulcanizadora, un laboratorio de creación en cine, artes visuales y teatro expandido, y también es parte activa de la agrupación Museología Comunitaria del Darién. Y nuestro tercer invitado, Alberto Sarcina, es investigador del ICANN y responsable del proyecto Santa María del Antigua del Darién, en sus componentes de investigación, relación con comunidades, restauración y museología. Desde 2013, dirige los trabajos arqueológicos en Santa María Antigua, y estos trabajos llevaron al reconocimiento y delimitación de la ciudad, a la declaratoria de la misma, como bien de interés cultural de la nación, a la creación del parque arqueológico y a la construcción de la casa patrimonial, que en este momento es la sede del museo. Y ha participado en la realización de los guiones para el Museo Arqueológico Histórico, y es doctor en arqueología por la Universidad de Leiden, hola. Bienvenidos y adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del trabajo comunitario que hemos tenido en Santa María del Darién. Es un parque arqueológico que se crea en el 2016 por parte del ICANN, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y digamos se hace este parque arqueológico porque es un sitio importante, a nivel internacional. Santa María del Antiguo es la primera ciudad fundada por los españoles en tierra continental de América. Es una fundación que dura poco, entre 1510 y 1524, pero es uno de esos puntos claves de la historia mundial, porque hay un antes y un después de Santa María del Antiguo. Es el primer paso, la primera pisada española en el continente. Por eso se empiezan las investigaciones en el 2013, y pues en verdad ya se empezó, el proyecto empieza antes con una investigación y un trabajo de la Universidad Nacional, pero por parte del ICANN y del Ministerio, el trabajo empieza en el 2013 y empezamos a hacer una serie de investigaciones profundizadas, arqueológicas, y bueno, entonces se sacan mucho, digamos, se sacan mucha parte de información que por lo menos nos da la posibilidad de poder ubicar la ciudad y poder delimitar la ciudad, y gracias a esto entonces se hace un plan especial de manejo y protección, y entonces se va a hacer un parque arqueológico, después una sala comunitaria, y bueno, todo el trabajo. Aquí pues en esas imágenes vemos, por ejemplo, lo que se hizo el primer año, que fue ubicar la ciudad, o sea, entender si efectivamente la ciudad estaba ahí. Y eso fue un trabajo bastante amplio, se realizaron más de 900 pozos de sondeo, y bueno, se encontraron, se ubicaron dos amplias áreas donde había presencia de material español, que correspondía exactamente al material español de la época. Después, en los años siguientes, hemos hecho también investigaciones estratigráficas, entonces hemos hecho trabajo, digamos, más detallado, en las cuales hemos encontrado varias cosas, muchos sitios interesantes, como por ejemplo la calle de la ciudad, y el herrero de la ciudad, y todo ese trabajo, digamos, desde el comienzo, se hizo con la comunidad. Digamos, hemos hecho, desde el comienzo, desde los primeros días en que llegamos a la antigua, aquí vemos un poco de imágenes, de excavaciones que hemos hecho en estos años, pero, digamos, no es el tema de esta conferencia, queremos hablar un poco de cómo nos hemos relacionado con las comunidades. Entonces, pues, nosotros llegamos en el 2013, y, naturalmente, la primera relación no es fácil, siempre. O sea, cuando tú llegas a un sitio nuevo, y llegas con un algo abstracto, como queremos hacer la arqueología, pues, antes que todo, hay que explicar qué es la arqueología, qué es el ICAN, es una oficina que nadie conoce, en verdad, en los territorios. Entonces, bueno, hay que explicar qué se está haciendo. Entonces, bueno, esta es un poco la región de la antigua, estamos hablando del Burabá Chocoano, en la costa occidental del Golfo de Urabá, y en este contexto hay varias comunidades. Aquí se pueden ver, digamos, de colores distintos. Hay comunidades colonas, que son estas, digamos, comunidades afrodescendientes, que son naranja, y comunidades indígenas en azul. También decir colonos, indígenas y afrodescendientes, no tiene mucho sentido porque hay mucho más detalle. Entonces, hay, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes, algunas han llegado del lado del Atlántico en los primeros años de 900 para, digamos, el momento de desarrollo de la tagua, de explotación de la madera, y otros llegan más del sur, de la parte del Chocó del sur, que son las comunidades que están en la ciénaga, son las comunidades palafíticas. Los indígenas hay buenas, una buena parte, son en vera, especialmente en vera dovida, o sea, de río, y una comunidad de en vera y llávida, o sea, digamos, de las montañas, entre comillas, que son los que vienen del lado más de Córdoba. Estas comunidades en vera entran en la zona del Darién, ya en el siglo XVIII, más o menos, desde el sur, desde el Chocó, y aquí en esta región, más o menos en los años 70 de 1900. Esta región es históricamente una región cuna. Los cunas son seguramente la población más antigua de la zona, y queda un poblado que es el más al sur de todo este mapa, que se llama Arquía, que es, digamos, la Florencia de la región, o sea, es el sitio más antiguo, más importante históricamente y culturalmente. Y después, ya en los años 50, siempre se va desarrollando una invasión del territorio por parte de comunidades colonas, siempre para, especialmente para la tagua, la madera, y después, al final, para, digamos, ¿cómo se dice? Me viene en italiano en este caso, pero bueno, para las vacas, bueno, para decirlo así. Bueno, en este contexto nosotros llegamos y empezamos a hacer las primeras reuniones con la comunidad, y las primeras reuniones nos dicen claramente, bueno, pues no nos interesa mucho este proyecto, no sabemos bien de qué habla. Los indígenas en general no son tan de acuerdo con estudiar una ciudad que significó una masacre impresionante para ellos. Los afros tampoco están muy interesados. Los únicos que nos apoyan son unas familias del poblado donde vamos a investigar, que se llama Santuario, y una comunidad indígena en Vera, que se llama Citará, nos decide de apoyar. Bueno, nosotros, como metodología de trabajo, como primera cosa, lo que hacemos es trabajar solamente con comunidad local. O sea, no llegamos de la universidad con estudiantes y después nos vamos. No, trabajamos solo con comunidad local. ¿Eso qué hace? Hace, digamos, una pequeña economía local, porque pues es dar un poco de plata a las familias que trabajan. Y también especialmente trabajamos con muchas mujeres, que es algo que en la región no se da mucho, porque las mujeres fundamentalmente trabajan en sus fincas. Y, bueno, y trabajar significa también aprender qué se está haciendo. O sea, ¿qué es esta arqueología? Entonces, nosotros, a todas las familias, que digamos que son siempre unas 20, 30 personas que están trabajando, pues 20, 30 familias van a entender un poquito más de qué es esta cosa de la arqueología, ¿no? ¿Por qué dar todo ese significado a la cerámica, a lo que encontramos, esas piedras, ¿no? Y, bueno, luego, aparte de esto, también hacemos unas especies de clases a esta gente que está involucrada en las excavaciones. Esas clases son clases de arqueología, son clases de restauración, porque claramente, pues, una investigación arqueológica no va solamente el arqueólogo, siempre tiene que haber por lo menos un restaurador. Todo lo que sacas tiene que ser conservado y tiene que ser reconstruido, restaurado. Entonces, nosotros lo que hacemos es clase, pues, de nivel universitario, digamos, a la gente local. Esto hace también que la gente, pues, no solamente está trabajando, sino que está entendiendo profundamente lo que está haciendo. Todo esto en un contexto donde no existen prácticamente escuelas, no hay casi una buena educación, una educación muy básica. Entonces, estas clases son muy llenas de gente, son clases libres, no es que nadie está forzado a tener esa clase, pero la gente quiere aprender. Aunque uno no tenga buenas escuelas, eso no significa que no tenga interés en aprender. Entonces, pues, lo que estamos tratando de hacer es un poco de universidad, donde universidad no hay, donde no hay ni bachilleros ni nada, pero donde hay ganas de aprender. Entonces, la gente llega y se pone a aprender todo lo que vamos dictándose. Y, pues, nosotros llegamos con arqueología, pero si llegáramos haciendo música clásica, seguramente allá tendríamos mucha gente que tocaría el violino maravillosamente. Pero bueno, hacemos arqueología. Entonces, en ese contexto, en el 2016, se logra abrir el parque, o sea, adquirimos los predios que por suerte eran en venta, los adquirió el Ministerio de Cultura, y con el ICANN, el Ministerio de Cultura, abrimos el quinto parque arqueológico de Colombia. Es un parque raro, porque es un parque donde no hay monumentos, no es como San Agustín, no hay los entierros fantásticos de tierra adentro, pero hay el espacio de la ciudad. Es un espacio importante, es un espacio que, de toda forma, es importante como sitio de reflexión y de diálogo sobre la conquista. ¿Qué ha significado la conquista? O sea, nosotros, desde el comienzo, como grupo de investigación, pues, hemos pensado que este sitio tiene que ser un sitio de reflexión, de reflexión porque, pues, es el sitio donde empieza la conquista. Entonces, no es un sitio para glorificar Santa María de la Antigua, es un sitio para discutir de Santa María de la Antigua. Bueno, entonces, en este contexto, en el 2017, se funda, se construye, se construye la Casa Patrimonial. La Casa Patrimonial es una de las cosas que nos pide la comunidad desde el comienzo, o sea, un sitio donde resguardar todo lo que encontramos. Ellos no quieren que llevamos los hallazgos arqueológicos, sino que nos piden dejar todo ahí. Entonces, la Casa Patrimonial es el sitio para resguardar todo y también para, eventualmente, hacer un museo y como sitio de encuentro. Una vez que existe la Casa Patrimonial, pues, tenemos una bandera evidente. Entonces, ya se acercan muchas más comunidades, se van acercando y la gente empieza a reconocer el museo como un sitio de encuentro, como un sitio importante para la región y empiezan también a entregar parte de sus colecciones que tiene la Casa. El museo se desarrolló entre 2018 y 2019 y, pues, es un museo chiquito, pequeño, pero que funciona muy bien y que, pues, por lo menos intentamos explicar más o menos con varias voces lo que era Santa María del Antigua. Como veremos después, en ese museo dejamos, en 2018 y 2019, dejamos una sala para la comunidad y esto es lo que, pues, justamente realizaron el grupo de Carolina y de Paula. Entonces, bueno, ese museo es un punto de referencia muy importante para las comunidades, es muy visitado por las comunidades y también ahí empezamos a hacer reuniones de varios, de interés de la comunidad. Entonces, apoyamos a las comunidades en procesos que ellos mismos están creando, como, por ejemplo, los PDET, como, por ejemplo, un proyecto de vivienda rural, bueno, varias cosas que van, digamos, más allá de lo que es el trabajo de investigación, pero esa es la cosa, o sea, estamos en el campo, estamos en un territorio y entonces abrir un parque arqueológico en un territorio significa tomarse la responsabilidad de tener una relación con el territorio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde el comienzo. La relación se va dando y creciendo, entonces, como te estaba diciendo, como les estaba contando a todos, más o menos, esta relación se va mejorando y mejorando, ¿no? Cada vez, de a pasito, de a pasito a pasito, las comunidades se van acercando. Hasta que en el 2018 formamos el Comité Cultural del Darien, que es un sitio en el que los que están interesados de las comunidades, de todas las comunidades del territorio, pueden venir a proponer eventos culturales para hacer en la Casa Patrimonial y en el parque, con la idea de que el parque y la Casa Patrimonial no son del ICANN, no son del Ministerio, sino que son de las comunidades. Es algo que tiene que funcionar en el territorio como un punto de creación cultural. Y en ese sentido, entonces, es muy interesante porque se empiezan a acercar muchas comunidades, al comienzo empiezan a llegar como nueve, después serán doce, ahora ya son trece comunidades, que son casi todas las comunidades del sitio. Y la cosa interesante es que es un sitio intercultural. No es un sitio solamente para indígenas, no es un sitio solamente para afros, no es un sitio solamente para... No, todos están, está una comunidad muy variopinta, muy heterogénea, y esa es la fuerza de este comité. Es un comité donde las comunidades empiezan a encontrarse, a conocerse, a verse algunas por primera vez, a hablarse, porque son comunidades que muchas veces están en conflicto, generalmente. Mientras que con la excusa y con, digamos, el objetivo de hacer cultura, pues se empiezan a dialogar, empiezan a dialogar maravillosamente, además, porque esas reuniones y todo lo que sale de este comité es muy lindo. Entonces, entre las varias cosas, organizamos unas cartillas didácticas con este comité y con la Universidad de Antioquia, con un convenio muy lindo. Y unos eventos, unas jornadas culturales, las llamamos. Hicimos un evento de día de deportes tradicionales, en que, pues, vimos cómo eran de hábiles los, la gente del lugar con arco y flecha y con otros juegos tradicionales. Y también hicimos un día de las danzas, que fue muy importante, en que, pues, por primera vez los grupos de danza gunas se encontraban con los grupos de danza afro y con los grupos de danza embera, con los grupos de danza colonos de un guía. Fue muy lindo. Y, digamos, cada vez esos encuentros son una posibilidad de crecer, ¿no?, para cada comunidad. Porque conocer el otro, reconocerse a sí mismo, es, 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 da un ser increíble. También hicimos una noche, que duró toda la noche hasta, hasta el amanecer, de cuentos, ¿eh?, de cuentos sobre el Darien. Entonces, son eventos muy, muy fuertes, muy, muy importantes. Esto, digamos, en el marco de todo, de toda esta relación, entonces, pues, también estamos realizando una, una museología, un guión museológico y museográfico para el parque arqueológico para empezar a contar toda la historia que vino antes de Santa María, la historia de Santa María de la Antigua y la historia que sigue hasta llegar hasta hoy. Y este, también este cuento lo estamos construyendo con las comunidades, entonces, es, el comité es el punto central donde podemos organizar este, este diálogo con las comunidades. Entonces, bueno, aquí le dejo la palabra a Carolina y a Paula porque, digamos, en el marco de todo esto, la sala comunitaria fue uno de los, de los ítems más importantes que discutimos con las comunidades al interior del comité cultural. Paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo les voy a explicar un poco cómo fue el proceso de creación de la sala y sus varias etapas. Como mencionaba Alberto, pues, el museo inició en el 2009 con su inauguración de dos salas de exposición permanentes que dan cuenta de la investigación arqueológica histórica y del material encontrado en las excavaciones, también el trabajo con la comunidad, la importancia del lugar, pero faltaba, digamos, un espacio como definido para que las comunidades pudieran gestionar un espacio para la comunicación e intercambio de saberes, conocimientos locales, a partir de temas propuestos por ellos específicos de interés para las mismas comunidades. La primera fase de este proyecto fue una fase de investigación y creación que se realizó en colaboración con el Comité Cultural del Darien, que ya estaba conformado, y un equipo de cuatro estudiantes de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional en el marco del componente colaborativo de trabajo final o práctica colaborativa. Los estudiantes éramos Manuel Rodríguez, Catalina Mendoza, Paula Torrado, yo, Carolina Quintero, en un convenio que se realizó dentro de la Universidad Nacional y el ICAN. El objetivo era hacer el guión curatorial y museográfico de la sala de la mano con las comunidades locales. Durante algunas reuniones que realizamos, como esta, bueno, antes de eso es importante mencionar que el Comité Cultural había escogido en una de sus reuniones como tema de exposición para esta sala el de la maternidad, después de un proceso como de varias discusiones donde se habló incluso partiendo de la espiral. Se llegó al tema de la maternidad y pues ese fue el tema que se desarrolló en esta primera fase con el componente colaborativo que se realizó en la segunda mitad de año del 2019. La metodología que utilizamos pues se utiliza como esas estrategias de la museología participativa, comunitaria, social, en la que tuvimos una serie de diálogos o conversaciones. Hicimos específicamente un taller donde hablamos de las prácticas que cada comunidad tiene alrededor de la maternidad, la forma en cómo se vive, los rituales, los cuidados, los significados, los cantos, la simbología y propusimos también como un momento, un espacio de dibujo para empezar a entender y a recoger esas formas de representación de cada uno que fueron fuentes de inspiración para lo que se desarrolló después con los guiones. Era muy importante también en estos encuentros que se hacía como una traducción de todo lo que se conversaba en las lenguas de la región y pues el español en vera y siempre estábamos como en constante traducción y esto era una cosa muy importante, siempre había espacio como para que todas las lenguas y todas las comunidades se expresaran. De ese taller y de las conversaciones salieron unos temas en común, unas prácticas que comparten de una y otra forma todas las comunidades donde se reconocieron todos allí y de donde salieron los ejes que más adelante les vamos a explicar. Bueno, como producto de este primer trabajo articulado se concretó la propuesta de guión curatorial y museográfico para la sala y que fue el producto final, digamos, de esta práctica colaborativa. Luego tuvimos una segunda etapa que inició el año pasado. Esta segunda etapa fue la constitución de la agrupación Museología Comunitaria del Darien con donde algunos estudiantes y las comunidades del Comité Cultural creamos una pequeña agrupación para participar en una beca del Ministerio de Cultura y fuimos ganadores de esa beca para, era la beca de proyectos de museos comunitarios otorgada por el Programa Nacional de Estímulos la fase 2 del 2020 y pues con el apoyo técnico del ICAN y la maestría de museología y gestión del patrimonio lo que hicimos fue una segunda etapa de producción de ya toda esa propuesta de esos guiones que se habían realizado el año anterior. Entonces, pues ahí como para redondear este diálogo nosotros llegamos al terreno y ya estaba abonado por todo el trabajo comunitario que se había realizado en años anteriores por Alberto y por la misma apropiación que ya tenía la comunidad de todo el proyecto entonces pues eso nos facilitó mucho como articular este proceso y pues la importancia de la relación de los museos con las comunidades es una relación que se construye poco a poco que tiene que generar lazos de confianza que no es de un día para otro entonces creo que esto es uno de los grandes aprendizajes entonces pues aquí les dejo la palabra a Paula para que nos cuente un poco cómo fue el resultado de esta experiencia Bueno, como les decía Carolina durante estos talleres que hicimos con las comunidades salieron unas propuestas de temas en los que ellos estaban interesados en tratar en la sala comunitaria lo que van a ver ahora es esa propuesta curatorial y museográfica que realizamos con cada una de las comunidades del comité cultural que hicieron parte de este diseño se basó en tres ejes principales un eje que hablaba de la tierra de los componentes que estaban relacionados con los de la tierra que estaban relacionados con los procesos y las diferentes etapas de la maternidad allí comenzamos a hablar de plantas que utilizan cada una de las comunidades en estas etapas como la verrugosa la albahaca la canela la genjo la nacedera y en la museografía de la sala se pueden encontrar las recetas o instrucciones que daban estas comunidades para el tratamiento de las plantas y también el nombre de estas en las diferentes lenguas aquí podemos ver el diseño que salió de esas propuestas y de esos talleres un eje central que hablaban de las cosmogonías los universos en torno al origen de la vida al espiral y a la maternidad allí se hablaba de la práctica de la partería en las diferentes comunidades de las abstinencias que se tienen durante las etapas del embarazo algunos números que hacen parte de la numerología cuna como el 1 y el 8 que es el Wensack y el Baback y una idea y un concepto que es muy importante dentro de la cosmogonía guna y es el Sabi Venega que vamos a ver más adelante como ellos lo representaron en un tejido en una mola el Sabi Venega es un espacio en el que según los sabios guna nos encontramos todos antes de llegar a la etapa del embarazo estos son algunos de los referentes que tuvimos en cuenta para este diseño museográfico este es un material didáctico diseñado por Edgar Ramírez que es un profesor del Instituto Educativo Gunayala en Arquía en este contenido didáctico él hace un desglose etimológico del número 1 que quiere decir la energía de la madre en acción y que es un ejemplo de algunos de los contenidos que se encuentran en la exposición el tercer eje es el eje de los obligados que es una práctica ancestral y tradicional de las comunidades esta práctica consiste en una sanación que también le otorga algunas habilidades de acuerdo con el elemento que sea animal planta vegetal con que se obliga al niño o a la niña entonces en este eje se mostraba un cosmos se muestra un cosmos de animales con los que normalmente se obligan bueno acá también había un elemento hay un elemento didáctico que permite armar los animales con los que les gustaría ser obligadas a las personas que visitan la sala aparte de los tres ejes nos propusimos también con la exposición hacer tener un diálogo con la colección arqueológica del museo entonces para esta sala estuvimos en diálogo con Alberto también viendo cuáles eran aquellas piezas que dialogaban con el tema de las maternidades y del origen de la vida más adelante Alberto nos contará sobre la pieza que fue elegida para este diálogo después de la elaboración de esta propuesta hicimos unos nuevos encuentros con las comunidades en donde discutimos los elementos con los que se iban a materializar estas ideas porque una de nuestras intenciones era que la producción fuera también local que los elementos que se fueran a mostrar también fueran elaborados por las mismas comunidades entonces dentro de esa producción local entran a dialogar los materiales y las artesanías que son propias de ese territorio como por ejemplo los tejidos en palma de iraca acá podemos ver algunas de las mujeres de las comunidades en vera del territorio de la comunidad de cuti de citara que estuvieron participando en la elaboración positivos gráficos bueno acá pueden escuchar el paisaje sonoro de bogotá entonces acá bueno podemos ver a las mujeres de las comunidades en vera de vidóquera y de loma estrella hicimos encuentros para discutir también el montaje de la sala y acá podemos ver ya materializado el eje tierra en donde se encontraban cada una de las cajas en donde se hablaban de cada una de estas plantas cada caja fue elaborada por cada una de las comunidades por ejemplo acá podemos ver la caja de la albahaca en donde la comunidad de Arquía hizo una mola que llamaron mola de protección y también incluían una explicación de las propiedades de la albahaca bueno acá podemos ver ya la sala esta es la mola que hace parte que representa la idea de Sabi Venega que fue elaborada por la comunidad de una doble de Arquía y el eje de los obligados bueno ahora Carolina les va a hablar sobre la inauguración que se hizo el 22 de marzo de este año sí bueno la inauguración fue un momento muy emocionante porque y muy importante porque todos pudimos ver materializado nuestra construcción colectiva nuestro sueño por decirlo de alguna manera y pues inició con un ritual que organizó el profesor Edgar Ramírez de la comunidad de Arquía donde realizó un ritual de armonización con cacao y fuego para darle la bienvenida pues como al evento a la sala y pedir deseos para el proyecto y para la comunidad entonces lo que hizo fue entregarnos un cacao a cada uno teníamos un fuego en el centro de la sala y pues uno a uno íbamos pasando y dejando como nuestros deseos para la sala para la comunidad ahí en ese en ese fuego luego representantes de cada comunidad explicaron los los beneficios de algunas plantas que hacen parte del eje tierra como decía Paula pues cada comunidad estuvo a cargo de una caja entonces fue un momento muy importante porque explicaron como las personas allí presentes los beneficios de esas plantas las propiedades y pusieron las plantas en las cajas como un acto de inauguración también de esas mismas cajas se realizó la explicación de la mola y de la pieza arqueológica pues que me gustaría como pedirle a Alberto que nos explicara rápidamente como el significado de esta pieza bueno esa pieza es una pieza aproximadamente del siglo XII o sea es una pieza muy antigua desde la fase prehispánica de Darien que es el poblado que fue conquistado por los españoles se llamaba Darien como el río que ahora se llama Tanela y es una pieza muy interesante porque fue encontrada en excavación entonces es una pieza que tiene contexto arqueológico y es encontrada en una excavación donde se encuentra una tumba es parte de un ajuar muy grande de casi 20 piezas en las cuales había piezas muy notables esa pieza es una es una maravilla bueno esa es en fase todavía de restauración ahora ya está integrada integrada completamente pero como otra pieza que hemos encontrado es una mujer sentada en sus rodillas en una digamos en una tranquilidad en una especie de apoderamiento tranquilo con su sexualidad muy bien expresada y es y tiene una pintura corporal casi en toda en todo su cuerpo que es muy interesante y una nariguera muy evidente digamos que está en una posición casi hierática podríamos decir o sea de todo eso nosotros no sabemos nada de las relaciones que tenían las mujeres en el mundo cueva en el mundo de esta comunidad que fue antecesora de la llegada de los españoles pero si tuviéramos que decir algo pues esta esta mujer seguramente es una mujer de poder en ese momento otro otro detalle que tiene es que tiene una especie de joroba en la espalda aquí no se ve muy bien pero si porque está fracturada la vasija pero esta esta joroba posiblemente es una demostración de que esta mujer estaba en luto y ahí en muchas comunidades en muchas digamos culturas en América prehispánica las mujeres llevaban el luto traiendo los huesos del marido o los bienes del marido por un año entero en sus espaldas posiblemente esto es el significado de esta joroba entonces nos pareció muy interesante porque de todas formas hablando de feminidad de mujeres pues esta mujer prehispánica le habla que que es del mismo sitio donde estamos presentando nuestra nuestra exposición pues habla muy muy fuertemente de esta de una línea femenina hasta el día de hoy Bueno gracias Alberto y pues al final del evento lo que sucedió es que las las mujeres en Vera de Cutis y Taraloma Estrella Bidóquera danzaron como para ya terminar de cerrar y también tuvimos la oportunidad de escuchar a a Lumberto que es un integrante de la comunidad que pues también cantó y que él participa mucho como en la guianza de estas de estas danzas allá y pues como para terminar también el evento fue muy importante porque lo organizamos también entre todos es decir como que todo ese resultado de de todo ese proceso comunitario también incluso se vio reflejado allí por ejemplo al final tuvimos como un momento para almorzar después de como de toda la jornada y por ejemplo la comida también fue preparada por las comunidades entre unos y otros pues se organizaron para ver qué ingredientes llevaban quienes cocinaban entonces también incluso pues el evento fue organizado pues desde la misma comunidad y obviamente con el apoyo de nosotros y bueno eso es como por ahora muchas gracias Alberto Carolina Paula por bueno por esta presentación tengo tres preguntas estamos invitando también al público que está conectado a hacer sus comentarios y preguntas si tienen por el momento quisiera preguntarle a Paula y a Carolina si nos pueden contar un poco más sobre estas prácticas museológicas colaborativas digamos este fue un proyecto en el que el museo y las comunidades articulando en el proceso también en el producto y en las reglas de la participación pero qué retos hubo al respecto como en la construcción de los contenidos en la negociación de las reglas en la negociación de la autoridad como de la posibilidad de elegir un tema de la dinámica del year si nos pueden contar un poco más sobre eso bueno algo muy interesante de estos trabajos comunitarios también cuando cuando están involucradas tantas comunidades es escuchar mucho la participación de cada uno digamos desde el museo se convocaba al comité cultural ellos tienen cada uno unas organizaciones en donde ellos deciden quién participa en las reuniones y de acuerdo a lo que se habla ahí después lo discuten en sus comunidades para en la próxima reunión aportar como decidir qué contenidos aportan para los contenidos de la sala en este caso como Carolina nos contaba pues ellos fue a partir del diálogo y del diálogo entre con el museo pero también entre ellos que se decidieron cuáles eran los temas de interés y la forma en la que se iban a tratar allí en esas charlas pues se daban momentos en donde de pronto no lo habían hablado antes pero la intervención de una de una comunidad pues traía la colección anécdotas y cuentos entonces es sobre todo la escucha y la conversación como el desde mi perspectiva ahorita Carolina también nos nos ayudará la escucha y el diálogo lo que va determinando el ritmo de trabajo y la metodología de diseño de esta sala es más como una reflexión como de la importancia dentro de la comunidad en los procesos museológicos porque ayudan a superar esas prácticas de los museos que solo comunican desde el monólogo y abren caminos al diálogo y a nuevas alternativas discursivas nuevas formas de ver el mundo de entender el patrimonio y pues es muy importante que los museos no sean entidades aisladas de la sociedad y pues del como del contexto en el que están inmersos y tienen como también una responsabilidad para abrir ese espacio para la reflexión sobre los cambios algo muy importante que estaba señalando Carolina sobre ese acercamiento a las comunidades es también esa pregunta por cuáles son los temas de interés porque se puede dar una arqueología interpretativa pero también cuáles son los temas de interés de cada una de estas comunidades y por ejemplo algo que pasó muy bello en ese espacio de la sala comunitaria fue el intercambio de plantas y de saberes en torno a las plantas que fue pues por esa razón fue uno de los temas principales dentro de los ejes curatoriales entonces hay algunos intereses sobre las culturales sociales económicos dentro de esa interacción entre las comunidades que se ven reflejadas en esta sala comunitaria claro precisamente me interesa por ejemplo el tema del tiempo cómo negociar ese aspecto en el proceso porque usualmente las entidades no solamente estatales sino los arqueólogos los museólogos tenemos unos tiempos muy diferentes a los de las comunidades y en este caso como decía Alberto que fue una negociación muy intercultural porque no se trata de solo una comunidad estamos hablando de y no solo comunidades indígenas sino también colonas y afrodescendientes de personas que además trabajan y probablemente los tiempos fue uno de los aspectos más difíciles de negociar no sé si de pronto tienen alguna experiencia o si no fue un reto digamos en este caso como para realizar todo el proceso sobre el tiempo en esa creación de lazos de confianza con las comunidades pues es muy importante señalar todos los años de investigación que la investigación arqueológica histórica que se estaba llevando a cabo en la en la región y en el parque el trabajo importante para para esa creación de lazos y para poder llegar a diseñar pues de manera conjunta esta sala y pues es un es un trabajo procesual que pues digamos nosotros entramos junto a los compañeros del equipo de museología desde el 2019 a trabajar este proyecto pero fue gracias a justamente años y trabajo que paso a paso reunión tras reunión encuentros que que se dan amistades que se dan más allá de los trabajos de investigación lo que aporta a una buena comunicación para un diseño colectivo claro pues precisamente quería entonces resaltar eso que no es una cuestión de tabula rasa así como de borrón y cuenta nueva sino que pues todo el trabajo que venía realizando desde 2013 cierto Alberto pues obviamente nos hace llamar la atención sobre estos procesos y unos tiempos de largo aliento con las comunidades y entonces viene mi pregunta para Alberto y es un poco cuál es la relación de las comunidades en este momento con la colección arqueológica y una pregunta que aunque puede parecer muy obvia o muy evidente pero ¿cuál es la diferencia entre trasladar los objetos excavados digamos en este contexto a un centro urbano y por ejemplo como Bogotá como Cali como Medellín y hacer una exposición con esos objetos en estas ciudades sobre las comunidades de la región para explicar la cultura material no solamente arqueológica sino también contemporánea sobre el parque arqueológico es decir dar a conocer el patrimonio hacia afuera ¿cuál es la diferencia entre eso y mantener la colección en ese municipio y en el municipio en Guía y fortalecer más bien la relación de las comunidades con las comunidades ¿por qué se decide una cosa y no otra? Pues antes que todo quería subrayar lo que estábamos diciendo el trabajo comunitario no es algo que se improvisa digamos que sí se improvisa al comienzo pero no es algo que es rápido o sea muchos proyectos muchos proyectos que se realizan en Colombia en general tienen siempre el final y socialización con la comunidad y trabajo comunitario y el trabajo comunitario muchas veces es una cosa digamos es un apéndiz del trabajo que se hace y es una breve relación a la comunidad no el trabajo comunitario es algo serio es algo que pues toma mucho tiempo muchos años entonces si se quiere hacer un trabajo comunitario museológico o cualquier tipo de trabajo comunitario pues hay que tomarse todo el tiempo del mundo pues por lo menos años no es una cosa de semanas dicho esto hay que escuchar la comunidad entonces si la comunidad o sea hay que tener esta capacidad de escucha que decía Paula ojos y orejas abiertas siempre y una capacidad también de estar siempre en una forma horizontal con la gente con quien estás hablando aunque uno pueda tener tres PhD y cuatro maestrías o sea no importa nada somos seres humanos en ese momento cuando te relacionas con la comunidad pues tiene que ser absolutamente horizontal ya cuando o sea eso no es solamente con la comunidad o sea si llega alguien y tú percibes inmediatamente que este alguien te está hablando como un coronel a un cabo pues no te está simpático ¿no? entonces esa es la misma cosa que es la relación con la comunidad siempre tiene que ser y en ese sentido la comunidad nos dijo queremos que todos quede aquí porque nos saquean nos saquean con la minería nos saquean con el agua nos saquean con nos quitan el terreno nos saquean con todo nos han saqueado por todos lados por lo menos nos saquean tampoco ustedes entonces todas las llegadas de arqueólogos que habían venido con otras universidades etcétera siempre se habían llevado todo y este todo y yo lo sé se pierde se pierde en sótanos de universidades se pierde en sótanos de 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 museos que tienen muchas cosas que mostrar y entonces pues se pierde también sí es más fácil ir a estudiar pero tampoco es tan fácil porque me tiene que dar el permiso el el director del museo del código más bien se pierden entonces esta esta petición de la comunidad me pareció nos pareció desde el comienzo muy justificada muy buena al fin y al cabo es este es nuestro patrimonio y eso se queda aquí y si queremos hacer pues exposiciones temporales que se van afuera lo haremos pero me parece muy interesante y creo que es una de las o sea fue una petición de la comunidad pero desde este momento me parece una buena propuesta para cualquier tipo de museo comunitario local que obviamente pues este sentimiento de que de apropiación como se diría del patrimonio arqueológico pues sea aún más fuerte cuando el patrimonio se queda muy interesante muy muy valioso para todos nuestros públicos arqueólogos que en este momento nos nos escuchan aquí pregunta alguien si este espacio esta sala comunitaria se convierte en un espacio que empodera a las mujeres dentro de sus comunidades es decir aportan las mujeres toman decisiones y aquí conecto con una pregunta también que tengo yo y es ¿cómo es vista o cómo fue vista la elección de esta temática de la maternidad por participantes de otros géneros o sea que que discusiones hubo digamos entre los participantes y entre ustedes para llegar a elegir esta temática y si pues nos pueden contar también de pronto qué otros temas se contemplaron además de la maternidad hablo yo justo un pedacito porque pues digamos en la elección del tema era una de las primeras reuniones con el comité entonces había varios temas había algunas o sea las comunidades indígenas tenían muy fuerte la idea de en el museo del Darién lo que sería muy interesante se te cortó un poquito lo que acabaste de decir ¿cómo perdón? digamos uno de los temas posibles fue traído por las comunidades indígenas y fue hablar del genocidio indígena en el sitio de Santa María del Antigua del Darién lo que me parecía muy interesante pero en un cierto momento pues pareció más fuerte más global por el momento como primera exposición porque la idea es hacer es un sitio de exposiciones temporales entonces hay muchos temas que podemos salió esta idea de la maternidad y en verdad fueron hombres y mujeres participaron todos muy en forma absolutamente tranquila no sé ustedes qué opinión se hicieron Carolina y Paola bueno no voy a intentar no se me corta pues no yo creo que al principio sí creo que había por ejemplo más presencia de hombres que mujeres porque el comité pues todavía tiene como este equilibrio o sea hay como hombres y mujeres pero hay más hombres en este momento pero las conversaciones estaban abiertas la participación estaba abierta a toda la comunidad no solo en el comité entonces lo que lo que pasó pues yo lo veo así no sé Paula cómo lo vea es que a medida que iba pasando avanzando el proceso en las reuniones cada vez había más mujeres y menos hombres y al final casi todas eran mujeres que pues fue yo creo que muy lindo porque era la primera vez que pasaba algo así allá por lo menos pues alrededor de las actividades del parque que participaron tantas mujeres y yo creo que sí pues es fundamental y pues las une si las empodera por supuesto les da una presencia una visibilidad importante incluso en sus comunidades y pues en las mismas comunidades también reconocen como que son ellas las que tienen ciertos conocimientos que pueden hablar sobre este tema de la maternidad pero también creo que eso no excluye que los hombres puedan participar los hombres los niños las personas que quieran creo que es un tema que no solo la maternidad no solo hace referencia a la mujer creo que hace referencia a la comunidad en general entonces creo que pues está muy chévere que participen muchas mujeres por supuesto pero creo que es importante que todos participen en todos los procesos bueno también para agregar que pues algo muy importante de los temas que se hablaban en torno a la maternidad era justamente que no solamente se hablaba de la madre biológica también de otras madres simbólicas y de la defensa de la madre tierra de la defensa del territorio algo pues cada uno de los ejes tenía también temas que por ejemplo los obligados tenía que ver con una pertenencia y defensa del propio territorio volver a las raíces la tierra pues todas las propiedades que provee y que hay que cuidar mucho de lo que hablaban los participantes y las mujeres participantes era todos estos saberes que se han olvidado y que tenemos que traer de nuevo que tienen que ver con el origen de la vida pero también con esas interrelaciones con la madre tierra y en eso tenían mucha participación los hombres no solamente las mujeres claro muy interesante además que no se hubiera elegido al principio el tema del genocidio indígena sino un tema transversal al ciclo vital a la vida cotidiana y a la vida pues en realidad actual que interviene a todas las comunidades que es el tema de la maternidad que en realidad no es un tema femenino únicamente yo quería preguntarles como para ir cerrando si en esta sala comunitaria hay mediadores hay guías o sea cómo funciona digamos las personas que quieren ir a visitarla van y lo visitan o hay alguien que lo recibe a uno o hay alguna forma en que la comunidad participe más allá de pues solamente como público o sea ellos también hacen parte como de algunas activaciones y de algunas actividades sobre eso quiero agregar algo que comentaba hace poco con la representante del consejo comunitario afro de Marriaga que hace poco hizo un par de visitas al parque con varias personas del poblado de Marriaga y creo que ahí hay una gran fortaleza en el hecho que sean ellos mismos y ellas mismas quienes hayan hecho parte del diseño de la sala y de la propuesta museográfica porque se sienten con todo el digamos la pues con la con la liderazgo para llevar a llevar a sus públicos y a sus familias y ser ellos mismos las guías en el museo que es que es algo bastante interesante de esta de esta de esta sala y de pues de la creación de la sala comunitaria dentro del museo yo quiero agregar también que una algo que no mencionamos pero una experiencia muy interesante es que en las varias conversaciones que tuvimos con las comunidades las mismas comunidades propusieron que la sala o sea fuera como el comienzo de una red de cosas que pasan en las comunidades entonces por ejemplo que las mismas cajitas o esos mismos temas que se proponen allí fueran invitaciones para ir a las comunidades entonces más que que las comunidades estuvieran allí como explicando que es algo que también es importante que la gente pudiera llegar y que fuera como total a ir a la comunidad entonces si alguien quiere conocer un poco más sobre los beneficios de la albahaca entonces se va a Arquía y le hacen como toda esta introducción a ese conocimiento le cuentan un poco más entonces se vuelve como un punto de partida de la sala para llegar hasta las comunidades también que eso es muy importante que no sea como solo centralizado ahí en el museo sino que se vuelva como una red de lugares culturales donde pasan cosas y que la gente pueda visitar sí digamos en este momento no hay en el museo pues es un museo todavía muy fuerte organización es un museo que no tiene una acompañadores no tiene hay los los obreros del parque son los que se encargan de acompañar eventualmente y hay algunos que son muy preparados pero si no tenemos guías oficiales todavía digamos es un proceso en fase de construcción claro el hecho de que hemos trabajado con muchas con las comunidades ayuda porque cuando las comunidades van y son la mayoría de los visitantes pues tienen alguien que ha participado y le cuenta pero si en ese momento no tenemos esta figura lastimosamente pero si esta idea de que el museo sirva la casa patrimonial sirva como volano como digamos punto de representación de todas las comunidades en la región siempre fue un punto clave del comité o sea la idea es si bueno aquí llegan los turistas la gente a visitar pero para que sepa que existen las comunidades para ir a visitar y poder existir en una forma más amplia entonces es muy importante ya en este trabajo que hicimos eso es uno de los resultados bueno antes de cerrar pues primero quería agradecerles mucho y quería preguntarles si hay alguna página o algún vídeo algún recurso en el que se pueda por un lado conocer un poco más sobre el parque arqueológico y por otro lado del proyecto como la sala comunitaria que se encuentra en el parque al momento hay una página del ICAN institucional y estamos pensando en fase de construcción todavía muy digamos de voluntad pero pronto tendremos todos los recursos para hacerla de una página un poquito más amplia de una especie de museo virtual perfecto un momento sí no está perfecto en la página del ICAN pueden encontrar también las fotos de la inauguración que pues están muy bonitas pues muchas gracias a Paula Alberto a Carolina por esto en esto participaron pues obviamente varias entidades además del además del ICAN también la maestría en museología de la universidad nacional y el programa de fortalecimiento de museos ¿cierto? sí así es ah perfecto bueno entonces muchas gracias a todos por habernos acompañado ya saben que entonces en la página del ICAN pueden encontrar muchísima más información sobre el parque arqueológico y próximamente ojalá sobre el proyecto muchas gracias y nos vemos en otras actividades gracias gracias por la invitación